¿Ya? No encarnes, no encarnes, estás encarnando, saca y cuando estés girando metes, anda metiendo, anda metiendo, ya yo metiendo. Ya, ya se que te metes, ya, ya me voy. ¡Cos le нужas! No estoy diciendo que tengo regal No está colinado Para, a ver cuánto estamos No sale Está caliente, ¿no? 7,5 libras, ¿no? Sí, ya está caliente Quiere decir que ahí está ya Pero pincha lo pe, pincha lo Pinchalo, pónese ¿Cómo? Pase, pase Ya, ya pasó, ya Pero ábrelo acá ahora Para saber, tío ¿Cómo? ¿Qué quieres? Ábrelo para saber qué distancia nos falta Ábrelo así No, no te entiendo Se hace un hueco más grande así Ah, ya, ya No, ya debe estar Un milímetro Una cosa así Ay, mira los dos Míralo ahí Está filmando ahí Rodri, ¿no? Ajá Oye, yo creo que ya Ese es el método, ya Hay que darle Ya Necesito un vaso de leche Ah, no, te andaba Te andaba de De soya, ¿no? Ya Ya A ver No, échale Echale Echale grasa a ese A esa herramienta Porque ya está Necesito tomar mi milo Necesita tomar su milo, muchacha Su milo, un escuillo O baltine En mi época había O baltine O baltine O baltine A ver Yo creo que tiene que echar aquí A ver Ya estamos ingeniero, vean Ya estamos Con esfuerzo así como antes Ahí está rompiendo, ¿no? Ajá Mira ahí Sí, ya rompió ahí Ya rompió Ya, bestial Ya Es el método Sí Está rompiendo Ahí Ya, ya, ya rompió Ya rompió Ya rompió Miren Miren Este acá Así vamos a hacer así como Ah, ya, ya, ya Por eso es que Que sale así Estás filmando, ¿no? Ajá Por eso sale desparejo Y bum Vuela, ya Ya, una más No, no, pero hay que hacer ese Así La mitad no más Aguanta, aguanta No, ahí mismo Ya 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 De acá acá Ponle una tiza Mucho, pero es que ahí ya Mira, no agarra la Miren, saca, saca, saca ahí Mete, mete, mete Ahí, más afuera Ponte acá, ponte acá Ponte acá Ponte acá Sí, sí, sí Va a ser y de vuelta Espérate, Ponte voy a traer la ranura Es que también se cae y se cierra así Ya Espérate Vamos a hacer así como Ya No, bueno No Yo creo que esto ya Para adelante tírate No tienes un rastador Por qué Así Una puntita O esta Vamos a sacarle la Con una puntita Esa 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 Con la puntita que le daba a ti, José Con qué Con la puntita de Como rayarlo Sí, como para rayarlo Nada más No, no, hay una herramienta Fin de filula Esta Esa O esta Este Tom Pon este Pon este así Ráyalo Nada Claro Vale Vale Ya está Ya está Tirolo para allá Uy, pero ahí se arrojó Ya no, entonces de aquí le vamos a salir Eso no ha pegado Espérate Espérate No, no, allá Ya está Ya está Ya está Suaca Qué bien Ya Hay que sacar todo Hay que sacar todo Sí, pues hay que sacar de aquí No, todo El puente también, pues Cómo sale No, no, no Eso no Acá 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 ¿Qué te pareció la técnica, Rodrigo? Está bien esta técnica Ajá A dos A tres A tres A tres A dónde A tres casetas Va a tener que incluirme Bueno, poner una letra Una 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 letra A Un segmento A Un segmento A la parte de una lámina A ver Señor, cómo está, bueno Ya hay suficiente Dígame ¿Va a ver la señora Sonia? Yo sigo con Don Blas Ha salido a comprarme de la antigua, Pedro Sí, ahí está arriba Pase nomás Ya Espera, pero No rompaste Lo importante es que no se rompa Ya A ver, ¿Dónde está la cosa? Agarra acá ¿Dónde está la morida? ¿Dónde está la morida? ¿Dónde está la morida? ¿Y amigo? ¿Qué te pareció, Rodri? Bien Eso no va a salir Eso no va a salir No, no va a salir No, no puede salir, Ale No, no, no puede salir, Ale A ver, solte Ale, lo quiere sacar Lo quiere sacar No puede sacar, no puede salir Sí, 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 sí Cuidado con tu mano Solte ya Ya Déjalo Ya Al revés No sale el mundo de la palabra Ya está Sácalo Déjalo este acá Ya Sácalo 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 Ese es el método, ¿no? Pero esto debería salir con el torno nomás Pero no se puede de otra forma Porque se rompe Levanta, levanta, levanta Levanta un poquito, Ale Ya Ahí, ya está Pum, 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 pum Ahí está, Rodri Aléjate un poco Vamos a abrir el otro Ya, este lo ponemos aquí Bueno, yo ya me voy a tener que ir hoy Muy bien, vamos a, vamos a darle una, una, una lijadita aquí Y esto quizás habría que pegar más Sí, ahora lo pegamos